ahí está, se te empala, que no se te empale, eso jajaja, que bonito ahí traes vamos rey, vamos rey eso es, yo no voy a pescar, yo lo voy a ver yo lo voy a ver, a eso los traigo, a pescar jajaja señores, aquí Ulises Opes Pesca una vez más con un video pues en esta ocasión venimos, ya vieron a los robalos, a los pargos una chulada, me acompaña Pescador Rey Manuel en su embarcación y bueno mi amigo Jesús Beltrán, que lo traemos ahí de nacer o no haya que hacer, si pescar o sacar el pescado mira, mira, en cuanto tira, en cuanto tira, está esa vara llena de pargos y yo viéndolos nomás, yo viéndolos en cuanto tiran, estamos, ya llevamos, pues vean uno, dos, allá está lleno de pargos, hay un robalo muy bonito señores, estamos en el punto bueno, a la hora buena vamos a darle a estos pargos, espero les guste el video suscríbase y denle like a su canal ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Espale Rey! ¿Qué te dije? no me le afloje, no me le afloje está más pentado que la fiesta ¡No me le afloje! está más pentado que la fiesta, Rey no lo puede recercar, mira ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Aja! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Y yo para qué? ¡Me traje todo el piso! ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! 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 ¡Los chonchos! ¡Mira! ¡Ay papayos! ¡Qué burbón! ¡Ahí está! ¡Ahí está abajo! ¡Ahí está abajo! ¡Ah! ¡Ah! Aquí andan los chonchos, ¿sí? ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No lo vi! mira mira lo prendió a que este rey no le afloje la viola rey mira ahí cuando cuando regresas la caña afloja si es que está aflojando de más aprende rey aprende ahí está adentro ya buen parguito rey qué bonito pargo bueno ya calentaste rey ya hijo vamos pues para no 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 esperate yo no no calentado no pues así mismo a rin pelón te van a llegar los pargos vamos por ello y el gato es su maquina ay qué hermoso de esto yoyayo igual igual ah bueno bueno ¡Bueno! ¡Sáquelo de la baraja! ¡No le aflojes! ¡No le aflojes! ¡No le aflojes! ¡Está más empalado! ¡Ahí voy por otro yo! ¡Ah! ¡Está buenísimo! ¡Bótale el cambio! ¡Está bien botado! ¡Miren lo otro! ¡Qué animalones! ¿Qué dijeron? ¡Nos vamos a llevar el chubi para que agarre la red! ¡Vamos a llevar un acero de calidad! ¡Sí! ¡Vuénteselo! ¡Jajaja! ¡Hasta los pargos te quita de la NASA! ¡Ah! ¡No! ¡Dice! ¡Quiero pescar! Más que la... Bueno, ya no ocupo la NASA para ponerme a pescar Ocupo la... La pinza ¡Ahí te va! ¿Qué es así? Un trapo justo para que... ¡Vora! ¡Agárrese! ¡Ahí está! Un grumillo pero de esta muy bueno ¡Ah! ¡Eso está muy bueno! ¡Ah! ¡Eso está muy bueno! ¡Qué mire! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un chico cario! Es posible... ...es un punto bueno ¡Víjelo ahí! Ah, lo trae? No, pero lo trae pues Hombre, aquí tu asistida, madre Ajá, ahí está Mira, mira el tipo de asombro, tiene cabellando mucho esto Es que a lo mejor traen de esos Ojo Pero venía temblando bien raro Ah, sí, todo el mío, ¿qué piensas esto? Y no, traes otro atrás Que parguerido venía atrás A lo mejor eso, güey Es que te digo, le vienen tirando Fregazos ¿Para eso? No, ya vamos a seguir Ahorita vamos a echar otra vuelta, no te desesperen Todo eso lo vamos a agarrar Los pargos Todos están parejos Sí, sí, traías dos Sí, sí, traías dos Mucho, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Traías dos Me voy a separar porque Los grandes, grandes Prenden acá separadamente Unos que pargón compa tírale atrás repíteselo andan unos pargones cardumen perro en aquella ramita me gusta y le dejé lejos pero viene por él viene por él hasta acá que vole que vole que vole somos ricos somos ricos que chulada que bonito animal ay que bonito cabecea mira mira vamos vamos hijo ve nomás ve nomás hijo de tu madre capitán velo que bonito color que chulada de niño no saben que el negocio más estresante es el de la NASA me gusta capi capi allá guardullón mira allá guardullón guardullón anda comiéndolo ahí tírale tírale vamos para atrás no se arriba si si viene por él hasta acá ah que bonito pargos anda comiéndose ahí capi mira viste el guardullón ay dios mío si se vuelve a aflojar inga turroña no se empaló mira vieron un pargón un pargón allá sabes que lo vamos a subir así sin NASA ahí está ahí iro iro va a quebrar la caña imagínate me pongo a perder tiempo a enseñar cada pargo en el video es que no enseña los pargos pues si lo que quiero es pescar pero eso es que el que lo mira bueno cuando van a venir no me gusta aquí lo que quiere ver uno es el ataque y que lo saca y que lo pelean y ustedes lo saben eso es algo que es mercadoteo si también es verdad el que no enseña no vende no vende ahorita les voy a enseñar ahí todo el piso les voy a enseñar a ya estaba clavado ahí está ahí está te llenó tirale atrás porque está lleno ahí ahí traigo uno sí te traigo uno chica no no te quiero tirá muy atrás y no porque si se va a enredar Fíjale, vayá para la pura esquinita. ¡Ey! ¡Glade! 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 Es que aquí hay un peralte pues, ¡teigo! Está el canal aquí y vienen y... ¡Glade! 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 ¡Que buen parvo! ¡Glade! 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 Vamos a romper nuestros récords ¡Ah, sí! ¡Oye! ¡Mira lo mejor! ¡Está bueno! ¡Mira! ¡Está muy bueno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pau! ¡Faltan los! ¡Mega! ¡Catumáquina! ¡Levántalo! Ese fue el que me tiró a mi tina ¡No aflojes! ¡No aflojes! ¡No aflojes! ¡Más aflojes! ¡Vátele nada! ¡¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hombre! 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 ¡Pamón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hahí está la vara que agarramos! ¿Quieres aventarlo de una vez a la llenera, Capi? ¡Mira! ¡Ah, se me soltó! ¡Mira, lo volví a agarrar! ¡Está lleno de pargos ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí te dije! ¡Un uno atrás de él! ¡Te dije, está lleno de pargos! ¡Está lleno de pargos ahí! ¡Ahí está! ¡Está bien la malta dando! ¿Dónde está la pinza ahí? ¡No hombre! ¡Cuatro! ¡Ahí está, Capi! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Jajaj! ¡Viene por él, acuérdate! ¡Vuelven por él! ¡Sí, pero viene un helado! ¡Viste otra vez! ¡Gárrelo! ¿Está grabando este? ¡Sí! ¿Un poco rojo, agárrelo? ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo! ¡Un casto! ¡Voy a quitar! ¡Jajajaj! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Eparguillo, chiquillo! ¡Una máquina de sacar pargos! ¡Este es Tucunare! ¿Tucunare? ¿Qué se llama? ¡No, yo le pongo! ¿Pero trae nombre ahí, Ulis, no? ¿Te abollaron? Sí, abollaron ahí pasando a la varilla. ¿Trae nombre el publicán que no es en el lomo? ¿Sí? ¿No se le nota ya de los mordidos que está? De los mordidos. Ya sacó una tonelada de pargos este. ¿Y sabe tu compa que fue tan exitoso contigo? ¡Gira! ¡Levántalo! Sí sabe porque vio los videos. Cayó mal. No es posible. ¡Girale! ¿Quieren asa? No, no sé que venga robado. ¡Levántale la piolita, doctor! ¡Ándale! ¿Y agarraste otro o qué? No, sí está bueno. Ese está bueno. Y viene a penita, Azuli. ¡La NASA! Y viene a penita, Azuli. Aquí la tengo a la mano. Mira. Aquí la tengo a la mano. ¡Se fue! ¡Ya, ya, ya! Si venía a penita, ¿pa' qué lo forza? ¡No, le afloqué todo el cloche! ¡Mira! ¡Mira! Sí, sí, sí. Ni Pepe. ¡No! No, es que a veces no están para contarte los cuates. Es parte de... ¡Qué bonito está ahí, güey! No, no ha empezado a bajar. No. Ahí venía hasta conmigo. Ahí está. ¿Ya no lo pueden? ¿Qué hubo, güey? Está bueno. Fargo sin cortes comerciales se va a llamar el video. Dos. ¡Rápido, jodido! Me voy a subir arriba de los fargos. ¡Chule! Este está muy bueno. Este está muy bueno. No me lo forces, rey. Es un racerón, ¿eh? ¿Qué? Se está funcionando a un forzo, pero se bajó la caña. Exacto. Exacto. No aflojarle, por supuesto. No aflojarle, por supuesto. Exacto, es que bajas de una la caña, güey. Sí, estoy viendo. Y ahí en la careciada. Y ahí en la careciada. Y ahí en la careciada, güey, güey, no puedo ir. Pisa, Paco, una manita. ¡Venga, chení, mijo! ¡Ay! Quiero pinzas de nuevo. ¡Cantado! 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 ¡Qué parguerío traigo aquí yo! ¿Tú has sacado yo? ¡Somos ricos! ¿Qué bule? ¡Ay, qué animalón! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Cantado! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Mamá te escuchó a ti! ¡Se enojó! ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué fecha que fecha! ¡Lona! ¡Por un trapo! ¡Ya no es tiras! ¡Ahí está! ¡No se el quema! ¡Se agarró como de cuatro! ¡Si tiene tres, sí se agarró de cuatro! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué cochinero! ¿Y por qué? Yo les dije, yo les dije El piso se va a llenar de pargos, les dije Ni tiempo vamos a querer de guardarlo Y faltan los monstruos, faltan los monstruos No hemos llegado al punto bueno Es un buen lugar ¿Y ahora? Dale, dale, dale Ya, ya